La Facultad de Medicina de la UBA finalmente suspendió al alumno que había llevado brownies con marihuana y había intoxicado a sus compañeras. Mediante un comunicado, el decano Sergio Provenzano informó que decidió la suspensión transitoria del alumno hasta la conclusión del correspondiente sumario administrativo. La medida fue tomada luego del informe presentado por el titular de la cátedra. La Facultad comunicó que las alumnas que habían ingerido la sustancia, sin saberlo, se encuentran en buen estado de salud.